Seguimos con más noticias locales y dignatarios de México llegan al estado de Utah para reforzar la relación entre la Federación de Mexicanos Unidos, el estado de Utah y para la participación en los premios Tonawak. Durante el día de hoy los representantes visitaron diferentes partes del centro de la ciudad, entre estas la manzana del templo, en donde crearon nuevas relaciones con el centro humanitario de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es muy importante para nosotros estar en este evento, pero sobre todo es muy importante todo lo que realizan día a día con la labor altruista que ellos tienen en México y aquí mismo con los paisanos que tenemos aquí en Utah y en la Unión. Además, Telemundo Utah también conversó con Víctor Manuel Delgado Martínez del Campo. Él es regidor y su comisión es de asuntos migratorios. Esto fue lo que él nos dijo sobre la Federación de Mexicanos Unidos y los premios Tonawak. Definitivamente es una organización extraordinaria, más que nada humanitaria. Es gente que se preocupa por todas las personas que hay en México que tienen muchas necesidades, que tenemos muchas necesidades allá, hay muchas carencias de educación. Cabe recordar que durante los premios Tonawak, los cuales se realizan anualmente, se premia a personalidades u organizaciones locales que hayan creado un cambio positivo en la comunidad. En esta ocasión, Rosy Rivera, la primera jefa del departamento del Alguacil en el condado de Salt Lake, el sargento David Moreno de la patrulla de caminos de Utah y el ayuntamiento de relaciones diversas del alcalde del condado de Salt Lake, se llevarán los premios por su gran labor en el estado de la colmena.